MISTEKA El Zófilo de Montefi Para los amigos Hasta Chabula Chapa Sin soñar Y ayudando a los alumnos Para mi amigo Paco Cruz Y mi amigo Cruz Hasta allá En Loma de San Juan Venga tu charco Jejeje Y llegó el Zófilo Si señor Jejeje Jejeje Gonzalo Gonzalo Con mucho cariño y respeto A mi tío Luis García Alian El Chofer Allá en el Molinillo Mierinero Mierinero Jejeje Allá Allá Para Emiliano Sánchez Allá en el Estómago Mierinero 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 Y el Primo Jorge Mierinero 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 Música Cuando yo estoy en mi casa y estoy viendo mi jardín Llega una chupa rosita en busca de un jazmín Cuando yo estoy en mi casa y estoy viendo un jazmín Llega una chupa rosita en busca de un jardín Chupa chupa rosa, chupa la mulecita Chupa, chupa rosa, chupa la milésita Luego puse a observarla, tal parece de francés Luego mete su piquito y a la mil y va a comer Luego puse a observarla, tal parece de francés Luego mete su piquito y a la mil y va a comer Chupa, chupa rosa, chupa la milésita Chupa, chupa rosa, chupa la milésita Chupa, chupa rosa, chupa la milésita Cuando yo estoy en mi casa y estoy viendo mi jardín Llega una chupa rosita en busca de un jardín Cuando yo estoy en mi casa y estoy viendo mi jardín Llega una chupa rosita en busca de un jardín Chupa chupa rosita, chupa la mielesita Llega una chupa rosita, chupa la mielesita en busca de un jardín Chupa chupa rosita, chupa la mielesita Chupa chupa rosita, chupa la mielesita Chupa rosita, 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 chupa ros Para mi amigo, Domingo Cruz, hasta allá, en Toto Lapa, Estudio Morelos, Gonzala, Rica, 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 y nos vamos para el arquitecto, Decidle, choy, choy. Saludamos también, para el clifo, allá, en Toto Terto Pablo, allá en La Gilguerilla. Y a ver dónde está mi compa, el Chirrez Como le vea y como le goza Pero mira, mira como la hueá de mi compa, el R15 Ay, ay, ay Sí, señor Y esto es Pueblo de la energía Mixteca Y échale con vos, Felipe Santiago Ayala Magdalena Chimalhuacán Estado de México Ay, 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 ay Surre, saboncitos Comerón, les llega este salito Allá en el metro polaco Para el güero Ángase el gobo Échale maestro Y tu amigo Wicho El maestro tablarroquero Y para el nuevo maestro Brownio Sí, señor Sí, señor Sí, señor Y esto se acabó Y esto se acabó Claro Y para los amigos Y para los amigos Y allá de Guasaca Y allá de Guasaca Y allá de Guasaca Y allá de Guasaca Claro que sí que ya termina para todos ustedes Y allá de Guasaca 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 Música 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 Música